Familia de Sol MLC, ¿cómo están? Nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Oigan, yo estoy a punto de salir a tomar un poquito de sol, porque obviamente al patio, porque ya me hace falta. Y pensando en esto dije, bueno, debe tener beneficios el hecho de tomar sol, pero también pues tenemos que conocer los cuidados y todos los aspectos de asolearnos, ¿no? Que nuestra piel sea expuesta al sol en nuestro cuerpo. Pero está científicamente comprobado que las personas que vivimos en lugares más cálidos, donde hay mayor sol, somos personas más activas, más alegres. Y que las personas que tienden a vivir en lugares más fríos son personas con tendencia hacia la depresión. Y esto ya es un hecho. Pero ¿qué beneficios tiene el sol en realidad sobre nosotros? Muchos más de lo que crees. Y no solo es en cuestión de piel. Por ejemplo, una de las cosas que nos aporta el hecho de asolearnos es que nos ayuda a controlar el colesterol. Nadie lo hubiera pensado. Tiene un efecto también cardioprotector. Así es, el asolearnos. Además de que, bueno, es por el ley, digamos, el que nos ayuda a sintetizar la vitamina D dentro de nuestro cuerpo. Nos ayuda a la relajación muscular y a una mejor estimulación muscular. Y además eleva nuestro sistema inmunológico. Para las personas que tienen asma es muy bueno y quienes también tienen tendencia a estarse enfermando mucho de vías respiratorias, es una extraordinaria opción. Pero hay que saber también que una exposición muy prolongada al sol y sin los cuidados necesarios lleva a cuestiones muy importantes y graves, como un cáncer de piel, por ejemplo, quemaduras de primero hasta segundo grado y otras lesiones que será importante. ¿Cómo poder evitar esto con un buen factor de protector solar? Es importante saber que no necesitamos propiamente, como yo lo voy a hacer ahorita, a lo mejor exponerme al sol, pero no propiamente tienes que estar bajo el rayo del sol. Dentro de nuestra casa también entran los rayos ultravioleta y también nos afecta. Entonces, el exceso de exponernos al sol también acelera el envejecimiento, nos puede llegar a tener un envejecimiento prematuro y daños muy importantes y severos en la piel. No es tenerle miedo, sino tener las medidas adecuadas. Por ejemplo, para los adultos, el exponernos al sol nos debe llevar a una buena hidratación previa y a tener un factor de protector solar siempre arriba de 50. Esto es súper importante. Para los niños son otras medidas. Para los niños es muy importante, por ejemplo, que si el infante es menor de seis meses, no se exponga al sol por ningún motivo. Que estén súper bien hidratados. Hay horarios que cuidar. Entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde no está muy recomendado para niños. Y en cuestiones de nosotros los adultos hay horas picos. Por ejemplo, entre 12 de mediodía y 3 de la tarde es cuando el sol está en su apogeo y nos puede dañar más nuestra piel. Entonces deberíamos de tener más precaución y cuidado con esto. Además, te decía, acompañado de una buena hidratación. En cuestión de los niños, el protector solar debe usarse media hora antes de una exposición al sol y que sea prueba de agua. Además, se debe estar poniendo. Si entran al agua y salen, se tiene que volver a poner aunque sea prueba de agua. Y si no, cada dos horas tenemos que retocarlo. En el caso de nosotros los adultos, lo tenemos que usar de diario un protector solar y también se tiene que estar retocando. Hay de muchas texturas. Yo utilizo uno para controlar el brillo, pero tú puedes elegir. Ya hoy no son todos los que huelen a playa y no es solo cuando vamos a la playa o a solernos ahora aquí en nuestro balcón o en el patio de tu casa, sino todo el tiempo. Es muy bueno exponernos al sol, pero con medida y con todos los cuidados. ¿Cuándo deberías de acudir al médico por alguna cuestión que te llame la atención por una exposición prolongada al sol? Cuando tengas temperatura elevada, cuando veas un enrojecimiento increíble en tu piel, algo fuera de lo normal, cuando veas que se te está descamando y cuando te puedas llegar a sentir mareado con mucho dolor de cabeza. Esto puede tener un cuadro de deshidratación y una exposición prolongada al sol. Siempre es con medida. Sí tiene muchos beneficios. Hay que hacerlo, pero siempre con cuidado. Y de mis mejores recomendaciones, si no quieres tener envejecimiento prematuro, incluso por la luz que entra en la ventana en la mañana y por todos los aparatos electrónicos que utilizamos, es un buen protector solar que debe ser arriba de 50 de protección solar. Así que a utilizar protector solar y a disfrutar del sol. Familia, yo soy Carla Contreras y te veo más adelante con más Zona MLC. Hasta la próxima.